Hola a todos chavales, yo soy Dake Y bueno, hoy os traigo buenas noticias porque van a bufear el pase de batalla de Brawl Stars Es decir, van a mejorar las recompensas y las van a aumentar para que podamos conseguir más cositas No sé muy bien por qué han hecho esto, pero por favor que nadie se queje Ahora os voy a enseñar todo lo que han puesto porque han metido una mini actualización en la que comentan todo esto Y hablando de pase de batalla, estoy a una marca de llegar al nivel 70 Esto lo podemos mirar después, primero os enseño como digo todos estos cambios Recordad que para estar al tanto y no perderos ningún vídeo podéis dejar un like y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos Y bueno, os comento el mantenimiento que han hecho esta mañana hace unas pocas horas Donde nos han comentado varias cosas, pero lo importante es que estos son los cambios Y tenemos recompensas gratis del Brawl Pass Es decir, la zona de abajo del pase de batalla es la gratis y toda esa la han mejorado Y lo que han hecho es que los puntos de fuerza aumentan un 6,8% Las monedas han aumentado un 9,4% Y los créditos han aumentado un 11,7% Esto significa que toda la parte de aquí abajo del pase de batalla gratis va a aumentar Y para todo el mundo, porque no todo el mundo se va a comprar el pase de batalla Entonces esto beneficia sobre todo en general a todas las personas que jueguen al juego Y también ha mejorado un poquito a las personas que se compren el pase de batalla Y lo que han puesto es que las recompensas para quien hayan obtenido el Brawl Pass Los puntos de fuerza aumentan un 6,7% Pero sobre todo la mejora está en el pase de batalla gratis Así que eso está bien Luego ya en el pase de batalla pago pues tienes muchas más cosas Y las han mejorado un poquito Pero sobre todo el gratis Que eso está chulo porque no todo se compra en el pase de batalla Entonces bien ahí, super cel Y luego también tenemos recompensas adicionales del final del Brawl Pass Que son esas recompensas de ahí al final del todo Y lo que han hecho es que los puntos de fuerza han aumentado un 5% Es decir, conseguimos un poquito más Todas estas cosas se van a aplicar a partir del próximo pase de batalla Está todo anunciado, está ya metido en el juego Pero estas recompensas nuevas aparecerán en el nuevo pase de batalla Que vendrá en enero con la nueva Brawler Mandy Recordad si lo vais a comprar que podéis activar el código de la tienda O si vais a hacer cualquier tipo de compra Se agradece muchísimo Sobre todo ahora que estamos casi en Navidad Y luego los cambios por ejemplo son que los créditos de 85 que tenemos abajo Pues si le sumas un 11,7% Tendríamos un resultado que si antes eran 85 créditos Si le sumamos ese 11,7% Tendríamos que nos van a dar prácticamente 10 créditos más Es decir, en vez de 85 vamos a tener 94, 95 Y eso se regula con cada una de las recompensas Para que veáis un poco un ejemplo Que vamos a tener un incremento de recompensas Y bueno, como os he dicho antes Estoy a una casilla de llegar a nivel 70 Y la cosa es que tengo una misión de ganar partidas con Max Que me dan 500 fichas Y si lo consigo llego a nivel 70 Reclamo la skin de booster Y además tengo un lote de reacciones que lo abro en este vídeo cuando llegue Así que bueno, vamos a darle a partida A ver si conseguimos ganar las partidas Porque además el pase de batalla Quieres que no, esta voy a acabarlo Y más cuando os doy la noticia del pase de batalla Las mejoras que va a tener Entonces bueno, yo lo que tengo que hacer es quedar mínimo en puesto 4 Tenemos una buena noticia hoy Que es que los pases de batalla van a mejorar Que esto como digo vendrá en la actualización de Mandy Pero bueno, el anuncio está por ahí Es oficial de Supercell Y yo ahora quiero sobre todo A ver, aparte de la skin de booster que vamos a conseguir También quiero abrir los pines A ver si me toca algún épico Que no lo sé Pero si me toca algún épico estaría bien También te digo una cosa El Mortis este tiene 5 de energía El Frank está por aquí Hay que tener cuidado, eh Voy a esquivar esto Vale, vale Buena, 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 buena Van a hacer team Están haciendo team el Frank y el otro, tío Están haciendo team Si no te estoy creyendo, de verdad, eh No te estoy creyendo Están haciendo team Tengo que quedar en cuarto puesto, por favor Cuarto puesto, tío, de verdad Pero esta gente Vamos, cuarto puesto, dime Vámonos Y esto, todos haciendo team, tío A ver si me lo puedo cargar Si puedo cargarme uno de estos, tío A ver, tirito Buf Es que no quiero que me dé un tiro Es que si me da Creo que recarga la ulti Creo que puede llegar a recargar la ulti Entonces no me quiero acercar mucho A ver, le esquivo por aquí No, me da No, 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 no Tiene la ulti, tiene la ulti Buf, es que de verdad, tío Que se pongan a hacer team el Mortis Y el Frank, macho A ver si consigo dejarle tocado Para que el Mortis vaya por ahí Y le traicione Que puedo ocurrir, eh Puedo ocurrir No, 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 tío No, 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 tío Es que de verdad Mira lo que asco dan, tío Pero bueno, ganamos una partidita Una más que se suma Y si no me toca algún team en esta partida Pues quizás pueda hacer algo Porque es que Bueno, ahí hay un, no, un chuster Un chester, chester El chester Es que, tío Como tenga la ulti de paralizar Voy fuera Pero automáticamente ¿Cómo me cargo ya este brawler? No lo sé Es que no lo sé Es que está demasiado roto, eh Es que está demasiado roto ¡Ujopete que me lo cargo! ¡Ujopete que me lo cargo! ¡Vámonos! Vale, 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 vale Cuidado, cuidado con Nani Cuidado con Nani Esquivo, esquivo ¿Qué hace? Que no quiero hacer team Que no voy a hacer team Escúchame que me mata Que me mata, que me mata Voy por aquí Vale, tenemos Nani La cual Es que me va a perseguir, ¿no? Tenemos un Brock por aquí Vale, le doy unos tiros Le doy unos tiros Y me lo cargo ¡Me lo cargo, bien! Nani, 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 Nani Uf, me voy a hacer cargar Yo creo que me la puedo cargar, eh Podría llegar a cargarmela Si voy bien Vamos a esquivar Vale, esquivo esto Voy a activar la ulti Es que no sé si activar la ulti Si como me dé dos tiros bien Voy fuera Entonces, entonces, entonces ¡Entonces! Pero no, vámonos Vamos, primer puesto ¿Puedes venir ese primer puesto? A ver, a ver, genio, genio, genio Nah, el genio no puedo No llego, eh No llego, no llego Y no sé quién es el otro brawler que falta Pero el genio tiene cero de energía Me lo tengo que cargar ¿Quién es el brawler que falta? ¿Dónde? ¡Eh, genio! Pero bueno, pero bueno Pero bueno Me atraes, me atraes Ya, vale, se muere Vale, y lo que hay por aquí No, no, no Es un... Vale, tío Por lo menos ganamos otra partida Vamos bien para conseguir la recompensa Y a ver algo Eh, eh, eh No, 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 no Bua chavala, bua chavala Que acabo de liar en un momento, eh Vale, hay un... No, no, Chester no Chester no Y hay un Frank por aquí Madre mía, el Frank se va a hinchar, eh El Frank se hincha Bueno, 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 espérate Bueno, espérate ¿Me lo cargo? ¿Me lo cargo? No, no me lo cargo, eh No, no, no me lo cargo No, no, escúchame, escúchame, escúchame Me voy, me voy Vamos a ir por aquí Hasta luego la rosa Hasta luego la rosa Y el Frank es que tiene mucha vida Si consigo cargarme a este Frank Me declaro Jesucristo Pero, vamos Está por aquí campeando, eh Mírale, eh Pero, o sea, tiene 9 de energía Y estás campeando De verdad, yo no entiendo a la gente Hay otro Frank por ahí ¿Por qué hay tantos Franks? Santa madre de Dios, eh Vale, espérate, espérate Está por aquí Vale, tiene el gadget activado Voy a hacer así como que voy a por él Lo gasta, eso es Y si me lo cargo, tío Si me lo cargo Ahí tiene la ulti ¿Cómo que...? ¿En qué momento tiene la ulti? ¿En qué momento tiene la ulti? ¿En qué momento tiene la ulti? ¡Ve, te lo esquivo! Te lo esquivo y me voy Te lo esquivo y me voy Vale, vale, buena, buena, buena Bueno, puesto cuarto Al menos es algo Pero es que, realmente digo Ganar con Max en este mapa No Yo estoy yendo más a por cuarto Puesto mínimo Porque así me da la misión Pero es que Max en este mapa No es lo más aconsejable Espérate que me mata No es lo más aconsejable Pero igualmente se intenta Vamos a ver si consigo ganar esta partida Yo creo que esta partida la puedo ganar, eh Venga, me concentro para ganar esta partida La nita va afuera O sea, la nita vas automáticamente fuera No, el oso, no No me lances el oso Me va a lanzar el oso Ah, bueno, se va para allá Me sirve Quizás ¡Ojo una Selly! ¡Ojo una Selly! Madre mía, la Selly No, no, no No me puedo meter aquí mucho tampoco, eh No me puedo meter aquí mucho tampoco Vale, la Selly por aquí ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Madre de Dios! Le he dejado, creo que a 400 de vida A la Selly antes Es que no pasa nada Soy un, soy un Es que soy un caramelito Quizás la Amber está ahí, ¿no? Campeando Pero ¿dónde está la Amber? La Amber tiene que estar aquí campeando ¿Qué pasa? ¡No, Tim, no! Oye, de verdad ¿Qué pasa en estas partidas, macho? Como se nace Bonia por mí Estoy fuera automáticamente Vale, ¿cómo se supone ¿Cómo se supone que gano a estos dos? ¿Cómo se supone que les gano, tío? Buah, sois buenísimos, eh Que bien disfrutéis el juego, chaval Qué asco dan, eh Es que dan mucho asco, tío Es que dan mucho asco A ver si Como me carga uno, tío Me va a reír Es que tengo cero de energía También es verdad eso A ver si hago así Vale, espérate, espérate, espérate Que les saco ralo Espérate que les saco ralo Vale, salta por aquí la Bonnie Salta por aquí la Bonnie Pero no No, 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 tío Uy, de verdad Qué asco los teams, eh No puedo O me tocan otra vez teams contra mí De verdad, voy a ganar esta partida, eh Esta partida la gano, me da igual Voy con Max Es que Max es horrible para este mapa, yo creo, eh Es que no hay ni una sola Max Excepto una que hemos visto antes A ver, quizás el proc me lo puedo cargar desde aquí Porque el proc está un poco acorralado Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Bien Vale, y ahora el buzz Ahora el buzz me mata, ¿no? Ahora el buzz me mata Ahora el buzz me mata Vamos, vamos Vamos, me lo cargo Que me lo cargo, que me lo cargo, que me lo cargo Que me lo cargo Eso es, eso es, vale Ya está, nos concentramos, tío No puede ser esto 5 de energía Y en el medio habrá un campero Me va a matar una Selly con ulti Y pues ya estaría todos contentos Vale, voy a conseguir esta caja por lo menos Ahí está Campero no parece que haya Pero claro, no parece Luego por aquí Ojo, Mr. P ¿Qué le pasa? Mr. P Pero bueno, pero bueno Mr. P Mr. P hasta luego Tenemos 8 de energía Esta partida sí se gana Es que me han cabrado los teams, tío Porque yo estoy jugando así Tampoco muy tryhard Porque al final es una misión de ganar partidas Pero es que Si de repente me vienen dos teams y se burlan Pues ya cambia la cosa Espérate, espérate El spike este El spike este se va fuera, ¿eh? El spike este se va fuera Vale, me falta uno ¿Quién es el último? ¿Quién es el...? ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡No, no, 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 no ¡Vámonos! Vale, bien Primer puesto ¿Y cuánto nos falta? Nos faltan dos ¡Uy, Dios mío! Está quieto, está quieto, está quieto No, se mueve Ah, habrías increíble Habías increíble Cuidado que viene a por mí Hasta luego Buah, ha durado 0,3 segundos en la partida No, espérate, espérate Que me voy yo Espérate que me voy yo Madre mía la EMF Que me sale de la nada Me sale de la nada la EMF No, por favor No quiero estar con 0 de energía Consigo esto rápido, rápido Vale Un poco más Que venga la EMF Pero no le dé tiempo Va a venir en cualquier momento la EMF Vale, por lo menos me llevo dos Está la EMF por aquí Vale Ya le tengo que estar Vale, y un Grom Ya, no, no, esto ya está Tenemos, tenemos kill Tenemos kill, tenemos kill Tenemos kill Ahí está Luego tenemos a Chester Por aquí Que yo creo que me lo puedo cargar Si lo hago bien Pero es que me la puede liar, ¿eh? ¿Cómo me lo cargo? No sé, la verdad Con tal de que no recargue la ulti Es que va a recargar la ulti Así Ay, Dios mío La rosa, la rosa Que viene la rosa Ay No, 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 no ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué jugada! No, 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 y aquí ya voy fuera No me lo puedo creer No sé qué está pasando 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 No puedo hacer más No puedo hacer más, tío Por Dios Tercer puesto me llevo al final Y nos falta una partida Si consigo ganar esta partida Tenemos la misión Vamos a hacer esto por aquí Concentración Quedar en puesto cuarto nos vale Ya sabemos que Max para este mapa No es la mejor opción O sea, no, no Vamos a ir con cuidado Que viene la señora Jessie No Y tenemos un Surge por aquí Buah, se está acumulando mucha gente, eh Se está acumulando demasiada gente No, no, no El Surge no sé dónde está Ay, 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 ay Ese cubo quizás no merece la pena, eh No Vamos a ir por aquí Espérate, espérate La Jessie La Jessie está por aquí abajo Vamos a disparar Ojo Recargo un poco la ulti Recargo la ulti, de hecho Nada, lo tengo casi, lo tengo casi El Surge va afuera Vamos, vamos Surge Vamos Surge Hay que cargárselo, tío Hay que cargárselo, por favor Por favor Cuidado que no me maten a mí Cuidado que no me maten a mí Me voy a alejar A ver, cuidado ¿Se lo cargan? Vale, ya está, tenemos la misión Sí, 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 sí Ahora es saber qué puesto quedo Que puedo que quede en puesto cuarto Pero da igual Ahora es ver en qué puesto quedo Pero vamos, si quedo en puesto cuarto Da igual Porque es que, tío, yo de verdad No vuelvo a jugar con Max en este mapa, tío Es que es increíble No, 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 voy fuera No, 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 voy fuera Voy fuerísima Voy fuerísima Voy fuerísima ¿Qué? ¿Qué? Me ha dado mientras estaba inmune Bueno, igualmente, cuarto puesto Tenemos por aquí la misión hecha Y con esto, ahí está Vámonos, lo tenemos Tenemos el nivel 70 del pase de batalla El cual voy a reclamar primero a Booster Con la skin Que no la vamos a probar en este vídeo Porque el objetivo era llegar a nivel 70 Lo hemos conseguido Y ahora tenemos el lote de reacciones Que no sé si me va a tocar algo bueno Creo que aparte de eso no puedo reclamar más Bueno, puedo reclamar estos pines Ya que estoy por aquí de Booster también En realidad puedo reclamar todo, ¿no? El oro tal Si puedo reclamar todas estas cosas ¿Por qué no las reclamo? Es que estoy acostumbrado a no reclamarlas Porque no, los créditos cromáticos Ah, bueno, vale Pensaba que se me iban a la fama directamente Si no reclamo los créditos El resto de cosas lo voy reclamando ya O sea, es que ahorrarlo es inútil O sea, es que ¿para qué ahorrárselo? Cuando se puede directamente reclamar por aquí Mientras no reclame los créditos Es que los créditos si no se me van a ir a la fama Y prefiero ahorrármelos un poco Pero bueno, yo reclamo todas estas cositas de aquí Y llegamos a los pins Vale, ya está La limpieza total del pase de batalla Que no sé por qué lo tenía ahorrando Uno de ellos va a ser Nita 100% 100% Nita No Bueno, pero el de Vivi está guapísimo, ¿eh? Con el chicle cabreada Míralo, me lo pongo por aquí Se cabrea y se pone con el chicle después ¡Qué guapo! Pero bueno, gente Voy a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros al canal con la campanita Si sois nuevos Así que nada Hasta ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!